Quiero, a ver, no sé, no me acuerdo el nombre, pero me dijo un comentario que me dijo que sí podía dibujar a Stumber Guys. No sé si era de hacer en la vida real o en digital, pero yo lo hice pensando en digital. Entonces hoy estaremos en este video que estaremos dibujando Stumber Guys. Me lo pidió, entonces vamos a dibujarlo. Bueno, yo hago una técnica muy fácil de aprender. Obviamente, que es como poner la foto atrás, que es poner la foto atrás y luego poner esta cosa y poner otra acá. Bueno, esto siempre lo he utilizado. No sé por qué, pero bueno. Bueno, esto es fácil, pero lo único que no es fácil es retener esto. Que no se te vaya a ninguna parte. Vas a estar terminando sufriendo acá. Ok. Esto es fácil de hacer. ¿Sobre qué? Si quieren aprender como a dibujar, no en digital, sino en la vida real, pues pueden comentar en algún short. Comenten en mi último short. Hay de que quieren que les enseñe o algo así en un video de cómo dibujar en la vida real en una mano. Obviamente no es como así artístico, pero les puedo enseñar ahí paso y todo a paso. Y les podría ayudar. Entonces, también tienen el último short. Listo, esto ya quedó. Falta hacer el listo. No tendrás nada que ver con esto, Federico. No te entiendo. No te entiendo. Ay, si me entiendes. No habrás muchas robes. No estás loca. No, si te ocurre repetir esa estupidez. ¿Entendiste? Ok, hacemos esta cosa. Listo. Tampoco tienes que ponerte a... ¡No, se borró! No sé que no se te ocurra volver a preguntarle esa estupidez Ni tampoco comentarlo Yo no tuve nada que ver con la muerte del doctor Robles Que te quede muy claro Está bien, está bien Entendí Listo, ahora podemos quitar esto Y hacer... Darle al... Al pincel Y le damos a relleno Que es como... ¡No! ¡Listo! Va quedando Bueno, así se va, así va quedando Probablemente esto dure como un poquito Y tan buena gente, doctor Robles Tanto que nos ayudó a todos Fíjate, una vez tuvimos un... Pero que esa persona que me lo vio... Para echarnos la mano Esté como que feliz No es que esté dibujando como a los demás o así Sino haciéndole dibujos para ellos Eso es lo que yo hago Esto le va a afectar mucho a mi madrina Y que ella ya estaba decidida a divorciarse de don Federico Para casarse con el doctor Robles Yo sé Y tú misma varias veces despreciaste al doctor Robles en el hospital Esto sería... Ah, no, ok, ya se daño Claro, que ahora no soy yo Quien viene a perdonarle nada No... Él ya fue juzgado y... De cualquier manera jamás me hubiera deseado algo así No sé ¿Y tú? Ok, esto... Está quedando... Está quedando chido Lo cogemos esto Y esto Lo cogemos esto Lo quitamos esto Le ponemos relleno Lo rellenamos Le cogemos el pincel ¿Cómo se viste, bebé? Pa... 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 Listo Perfecto Yo la lavé ¿Qué quieres, Damiano? ¿Qué manera de contestar? Déjate de estirar Y dime, ¿para qué llamaste? Para darte... Problemas técnicos Ángel Luis El hombre... No, se me borró esto Murió anoche No... No puede ser Me estás mintiendo Si no me crees, allá tú Conste que yo ya cumplí con avisarte Lástima que no vas a poder presentarte en el velorio Porque solo estaré yo Hasta luego, hermanita No, 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 no... Pero recordemos... Amigos, estuve diciendo de todo y no grabé nada. Bueno, lo que quería decir es que... Espero que esté feliz con esto. ¿Se quieren que le hagan más favores o algo así por el estilo? ¿Qué puedo hacer? Espero que les haya gustado esto. Porque duró como un poquito el video, pero está ya terminado. Siento que le falta algo. Ahora las telenovelas se ven tan bien que seguramente Enrique veía las cosas más claramente. Estaba esperando. A Natalia le va a doler más la boquetada de Marimar. A eso yo me gustan las mujeres bellas. Inteligentes. Y Sabor y Soledad verán con más vigidez cuál es el camino que deberán tomar. Soledad, quiero que vengas a la casa. ¿Hola? Disfruta al máximo los mejores momentos de tus telenovelas preferidas. Telenovelas. Emociones al grande. Había que verónicas y una maldita se acaban de abandonar el país juntos. Llega a telenovelas uno de los más recientes momentos del productor Nicandro Díaz. ¿Qué? Última telenovela de la primera actriz Carmen Salinas. Mi sueño está casi bien. Hijo, tú eres así. Totalmente grabada en alta definición. Espero... Mi fortuna es amarte. Inicia 3 de junio. Solo por telenovelas. Bueno, así quedó el dibujo. Vamos a escribirle Stumbel High. Ya me acordé el nombre. ¡Sí, que no! ¡Es el alma de Jesús! Dinos cuál es tu villano favorito de telenovelas. ¿Qué es el nombre? Vea nuestras redes sociales y comentalo. Telenovelas. ¡Emociones a lo grande! Un fuerte viento llega a telenovelas con un estreno de primera. Creo que se escribió... No, creo que se escribió... Ah, sí. No, 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 pero es de... Es que había escribido el mismo nombre. ¡No! ¡Tum! Llega la historia de una... Es de Damos. Saludos. Saludos a Damos. Con la pareja sensación a Yelick Boyer y Sebastián Rulli. ¿Cómo no te conozco bien? Daniela Castro en su inolvidable papel de gracia. Sí, ese nos parece una... Mucho mal. Luis Roberto Guzmán, Osvaldo Benavides, Sergio Sente, Erick del Castillo y un reparto estelar. Lo que la vida me robó. Este martes inicia. Solo por telenovelas. El amor supera cualquier situación anormal. Es capaz de romper cualquier... Ok, espero que le haya gustado. La madre es el más poderoso. Las mejores historias ahora más... Espero que ya le haya gustado. Acá está en Dijingway. Ok. No sé cuántos días lleva. Todo el mundo de Gumball. Pueden dejar su comentario y decir, me saludas y así. Entonces, bye.